Alzo mis ojos a los montes más altos De donde mi socorro vendrá Y escucho fuerte la voz del Creador al cielo y al mar Que me dice no temas jamás Viene de ti La fuerza que me llena viene de ti Si no fuera por tu mano que sería de mí Imposible habría sido Sobrevivir Eres tú quien me sustenta Señor Señor Viene de ti Viene de ti Tú me dices que soy fuerte Cuando me siento débil Me dices que me amas Cuando mi corazón duele Y cuando me estoy sintiendo caer Siento tu abrazo mía de sostener Y me llenas de una paz que no puedo comprender Viene de ti Viene de ti Viene de ti La fuerza que me llena Viene de ti Viene de ti Viene de ti Si no fuera por tu mano que sería de mí Imposible habría sido Imposible habría sido Sobrevivir Sobrevivir Eres tú quien me sustenta Señor Señor Viene de ti Viene de ti Antes de conocerte En mi vida todo era gris Tú tomaste el control Te llevaste el dolor Y ya no siento temor Todo el mundo notó Que algo pasó Que ahora puedo sonreír Que ya mi cielo no es gris Que mi ventana puedo abrir Que un nuevo aire puedo respirar Por ti La fuerza que me llena Viene de ti Si no fuera por tu mano que sería de mí Imposible habría sido Sobrevivir Eres tú quien me sustenta Señor Señor Viene de ti Viene de ti ¡Viene de ti! Gracias.